Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque desbloquearon a Lilo. Por fin podemos conseguir el personaje de Lilo en este evento de Lilo y Stitch y vamos a ver ahora mismo qué es lo que precisamos para conseguirla. Les cuento que desde el viernes ya está desbloqueada Lilo y yo ya estuve juntando unas cuantas cosas. Les voy a mostrar, pero todavía no llegué a conseguir todo como para darle la bienvenida. Entonces les muestro. Por acá tengo la misión de Lilo que dice darle la bienvenida a Lilo. Y entro por acá y bueno, como ven, los requisitos son 8 flores de las que ya sabemos que se juntan con las ranas como siempre. Después nos pide 14 de las muñecas de Scrum. Bueno, yo voy 11 en este momento. Y por otro lado tenemos 14 también de los sombreros de orejas de Lilo. Como ven, no me ha resultado muy difícil el sombrero de orejas. Ya tengo los 14. Y por último nos pide 7500 monedas del evento que yo tengo bastantes porque bueno, en todo este tiempo que no estuvimos canjeando ningún personaje yo aproveché a juntar todas las monedas que pude. Entonces se me han ido acumulando bastantes. Y bueno, para conseguir estos requisitos, por ejemplo a la muñeca, tenemos varios personajes que nos dan. Es la que más tarda en conseguirse. Por ejemplo, tenemos al Príncipe Azul que en 4 horas nos daría la muñeca. Bueno, tenemos probabilidad de que nos dé la muñeca cumpliendo esa misión. Bueno, después tenemos a Eva también en 4 horas. Minnie en 4 horas. Nani en 4 horas. Y la Atracción, la Gran Escapada Stitch también en 4 horas. Después tenemos a Lumière que en 6 horas nos daría también la muñeca. Y para los que tengan la carroza de Lilo Stitch en 2 horas tenemos probabilidad también de que nos dé. Además de los cofres de plata y por último a Stitch que en realidad todavía no lo tenemos. Y por otro lado tenemos el sombrero de orejas de Lilo que hay varios personajes que nos dan y además es en menos tiempo. Entonces lo pudimos conseguir mucho más rápido. Por ejemplo, tenemos al personaje de Ángel que en 2 horas nos da el sombrero. También tenemos a Cobra Bubbles en 2 horas. Tenemos a la Cenicienta en 2 horas también. El personaje de Bella también en 4 horas nos daría con esta misión la muñeca. Y por último, Jumba en 2 horas también nos da la muñeca. Bueno, así es como voy con Lilo en este momento. Me faltan muy pocas muñecas, solo 3. Pero me está costando que me las den. Estoy cumpliendo las misiones pero no me las están dando. Por otro lado vamos muy bien con Stitch. Les voy a mostrar. Bueno, tenemos la primera ficha está completa. El libro del patito feo. 35 de 35. Las pistolas tenemos 20 de 20. Y aún no se ha desbloqueado hasta que consigamos a Lilo y cumplamos algunas misiones. Después se va a desbloquear esta ficha que es el gorro de orejas de Stitch. Así que esperemos próximamente poder conseguirlo también. En cuanto a los demás personajes, como ven los tengo a todos prontos para subir de nivel. Tenemos a Nani en nivel 6. A Ángel en nivel 5. Por acá tenemos a Plikly en nivel 5 también. Tenemos a Jumba en nivel 4. Y Cobra Bubbles en nivel 6. Bueno, les cuento que no los subí más de nivel porque descubrí como un pequeño truquito que les voy a contar porque tal vez a alguno de ustedes les sirva. Vieron que a veces vamos a cumplir alguna misión y nos aparece el baúl. Como que tenemos probabilidad de que nos den un baúl ya sea con una ficha o con otra. Cumpliendo esa misión tenemos probabilidad de que nos den, por ejemplo, el sombrero de orejas de Lilo o el sombrero de orejas de Nani, por ejemplo. Entonces, en este caso, como yo estoy haciendo ahora, si ya tengo todos los ítems, suponiendo que como ahora ya tengo todos los sombreros de orejas de Nani, si cumplo esa misión que me iba a dar uno u otro objeto, ya el sombrero de orejas de Nani no me lo va a dar porque ya los tengo todos. Entonces, sí o sí me daría el sombrero de orejas de Lilo, que es en este caso que estoy inventando un ejemplo de que, bueno, si tengo probabilidad de que me dé uno u otro, me va a dar el que me falta. Entonces, no lo subo de nivel por eso, para tenerlos completos, para que no me dé estos ítems, pero sí que me dé, que me tenga más probabilidad de que me dé los ítems de Lilo que son los que aprecio en este momento. Bueno, es un pequeño truquito que descubrí, tal vez a alguno les sirva y lo pueden aplicar. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que ustedes también estén juntando los requisitos de Lilo, me cuentan cómo van en los comentarios, si ya tienen todo, tal vez ya la consiguieron, tarda dos horas nomás en desbloquearse después de conseguir todos los ítems, así que es bastante rápido. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio, tal vez con una bienvenida de Lilo. Nos vemos, chao.